Santo Evangelio de hoy, martes 26 de octubre de 2021. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que lo sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto, y no solo eso. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguiría esperando un aquello que ve? Cuando esperamos lo que vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios Salmo responsorial Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negúbep. Los que sembraron con lágrimas, cosecharán entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un robusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a una levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor La primera lectura de hoy nos muestra una visión dinámica y comprometedora de la vida cristiana, una visión de marcha y de cambio, de crecimiento y maduración, de gestación de una nueva vida. ¿Qué importancia puede tener en esta perspectiva que haya algunos momentos de sufrimiento y de prueba? Como lo dice Pablo Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Haremos bien en dejarnos contagiar por la alegría del Salmo. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Esto incluye también al mundo, a la naturaleza creada, llamada a verse un día liberada de la esclavitud de la corrupción. Pablo nos presenta una unidad de destino entre la humanidad y el cosmos. Esto no solo nos une a este mundo, sino que estamos enraizados profundamente a él. También, el mundo cósmico está destinado a la salvación, al igual que nosotros estamos llamados a salvarnos, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. En el Santo Evangelio de hoy, Jesús nos explica cómo funciona el reino, sirviéndose de dos breves parábolas. Su predicación es un poco polémica, es el anuncio de una llegada. No remite al futuro, sino que abre los ojos de sus oyentes para que reconozcan que lo que anuncia se está haciendo presente. Y se vale aquí de dos comparaciones tomadas de la vida ordinaria, el grano de mostaza y la levadura. Su pedagogía se basa en la sencillez, en la brevedad, en la belleza y la evocación. ¿A qué alude Jesús con ellas? Revisemos, entre otras posibles, estas dos lecciones más inmediatas que se desprenden de ellas. Primero, el reino de Dios es una realidad que crece. El reino de los cielos, aún cuando aparezca con aspecto un poco insignificante, por ser el más pequeño de las semillas, e incluso despreciable, por dentro contiene una arrolladora vitalidad. Para desplegarla, tiene sin embargo que caer en tierra y sufrir un proceso de putrefacción y muerte. Solo genera vida si muere. Lo que hoy es un minúsculo grano llegará a ser algún día un gran árbol frondoso. Este árbol no es fuerte porque muchas aves aniden en sus ramas. Es fuerte porque tiene raíces profundas y un tronco robusto capaz de canalizar el flujo de vida que le llega y a la vez resiste las circunstancias o condiciones adversas. Segundo, el reino de Dios nos transforma desde dentro. Esta otra imagen de la levadura utilizada por Jesús no es menos sugerente. La levadura, a semejanza de la semilla, es un elemento vivo que se activa cuando se mezcla con la masa. La levadura es la fuerza interior capaz de transformar el mundo y de invertir sus valores. Contemplamos la misteriosa vitalidad que posee la levadura. Su fuerza oculta y silenciosa es a la vez activa y contagiosa. Aunque no todo el pan se convierta en levadura, todo él tomará el sabor del fermento. Ambas parábolas, a pesar de su brevedad, son sumamente provechosas. Nos invitan a dejarnos impulsar por un doble dinamismo. Uno interior, crecer desde la entrega, no desde la vanidad de la apariencia. Y otro, exterior y dirigido hacia afuera, transformar el ambiente, irradiar e influir. No son opciones alternativas, desechable la una de la otra. Deben ser simultáneas y responder a dos urgencias de hoy. La formación, no entendida solo como capacitación, sino como crecimiento. Y la misión, que no se reduce a una transmisión de ideas, sino al contagio de la vida. Recordar estas cosas nos hace bien, porque repetir es persuadir con más detalle. Nuestra vida es cual semilla, Señor Jesús, que necesita de la fecundidad del Espíritu Santo para crecer y dar frutos buenos y abundantes, que agrandan a Dios y su reino. Amén. Apreciada comunidad, gracias a todos por su compañía en el Santo Evangelio de hoy. Si te ha gustado este video, bendícenos suscribiéndote a este canal. Dale like al video y activa la campanita de notificaciones. De esta manera nos apoyas en este hermoso camino de evangelización. Un feliz y bendecido día para todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.